Música Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón De aquí para confiar y ese pase lanzado No deja que la suerte entre en el campo a jugar En mi alma sea un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener Un equipo especial, que no dude en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar En mi alma sea un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar Todo puedes, nada te va a detener